Estamos viernes 2 de enero y las personas siguen disfrutando del feriado largo. Y qué mejor que venir con la familia al zoológico de Huachipa. Y la sensación de este zoológico es el tigre de bengala blanco. Como pueden observar, las personas ya están observando a esta especie. Esta especie se llama Sibasumac. Es la primera tigresa blanca nacida en cautiverio en el Perú. Y como todos los tigres, les encanta el agua. Es muy importante decirle que esta tigresa puede llegar a alcanzar una longitud de 3 metros con 10 centímetros de largo si son machos. Además, el periodo de gestación es de 90 a 100 días. En cada camada pueden dar hasta 2 a 3 crías y la longevidad es hasta de 20 años. Pero también para que nos den más detalles sobre el tigre de bengala blanco que hay aquí en el zoológico de Huachipa. Estamos ya con Gisela Ortiz para que nos den más detalles. Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, acá estamos viendo a los tigres de bengala blanco. Sibasumac es una de ellas, uno de los engreídos acá en el zoológico. Tenemos 6 ejemplares de esta especie. Dos, los padres. Yunga, el macho. Blanquita, la hembra. Tenemos a Sibasumac y sus 3 hermanitos. Y ya tiene un año de edad. Sibasumac recibe todos los cuidados de parte de los veterinarios, de parte de los cuidadores. Y en este verano justamente estamos incluyendo muchos ambientes para el programa de verano del 2015. Invitamos a todos los niños amantes de la naturaleza que quieran formar parte de esta nueva aventura. Estamos trabajando con una serie de animales que han sido entrenados, han sido condicionados para que puedan tener una interacción más con los niños. Ahora, el tigre Sibasumac está siendo la sensación en el zoológico hoy viernes, 2 de enero. Así es, como ustedes la ven, es bastante vistosa, le gusta mucho al público, se acerca mucho a ellos. El ambiente que tiene está siendo muy apropiado para ella, ¿no? Tiene su pequeña cascada, tiene su área verde. Es un ambiente nuevo, ¿no? Acondicionado. Y además tiene todo el campo para ella sola. Todo para ella sola, exacto. No la comparte con nadie más. Muy bien, vamos a conversar con las personas que están observando a Sibasumac para que nos cuente su apreciación sobre esta especie. ¿Qué tal, caballero? Ha venido con la familia, ¿qué le parece? Sí, con toda la familia acá. ¿Disfrutando el feriado largo? Disfrutando el feriado largo, ya que... Muy bien, señora, ¿qué tal? ¿Disfrutando el feriado largo con la familia? Sí, hemos venido a disfrutar un rato con la familia. Ahora, ¿qué le parece Sibasumac? Está bien bonito, primera vez que veo. Vamos a seguir conversando. Señora, ¿qué tal? La vemos muy emocionada viendo a la tigresa. Sí, está bonito, está hermosa. ¿Ha venido con toda la familia? Sí, con toda la mancha. Sí, toda la familia. Muy bien, caballero, ¿ha venido con toda la familia? Seguiste la familia a disfrutar de buenos momentos. Bueno, está bonito el paseo y reunirse entre todos. Bueno, ¿y qué mejor que venir al zoológico de Huachipa? Venir al zoológico de Huachipa. Así les invito a todos que vengan acá al zoológico de Huachipa a divertirse y a emocionarse con todo. ¡Bravo! Muy bien, entonces la persona sigue disfrutando su día este viernes 2 de enero aquí en el zoológico de Huachipa viendo a Sibasumac. Pero también el zoológico de Huachipa tiene un programa muy importante que es el veranazo. Y Gisela Ortiz nos va a comentar también al respecto. Sí, están invitados todos los niños de 4 a 17 años. Tenemos para cada grupo un programa especial, veranazo. Quiere que los niños aprendan mucho de los animales, conozcan el manejo que hay acá en el zoológico. El niño va a aprender mucho de ellos y va a ver detrás, qué hay detrás de cada ambiente. Cómo es su alimentación, cómo son los cuidados. Los veterinarios van a explicarles cómo es prácticamente el cuidado de los animales. Entonces todos los niños están invitados para que vengan este verano aquí al zoológico de Huachipa. Sí, están invitados todos los niños. Los teléfonos 356-0464, anexo 111 o 110 para los informes. Y estamos empezando este 6 y 7 de enero. Y además toda la gente, no solamente va a ver a Simazuma, va a ver muchos animales. Sí, tenemos casi alrededor de 2.000 especies de animales, entre aves, mamíferos, reptiles. Y muchos de ellos están justamente esperando que los visiten, que conozcan más de ellos. Muy bien, entonces todos están invitados para que vengan aquí al zoológico de Huachipa, conozcan a Simazuma y conozcan toda la variedad de la flora y fauna que ofrece este zoológico. Con esta información regresamos a Estudio Central.